Te compartimos algunos de los principales logros de nuestra comunidad CUC Sur. Creamos la Licenciatura en Artes, en la sede El Grullo. Aumentamos más del 90% la participación de artistas y obras participantes en la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Logramos proteger 7.500 nidos de tortuga en cinco campamentos a cargo del Departamento de Estudios para el desarrollo sustentable de zonas costeras. Elaboramos el Programa de Manejo del Fuego del Bosque de la Primavera para implementar estrategias de prevención y protección a las áreas naturales. Con el programa Ayuda a que Otros se Queden en Casa, la Comunidad del CUC Costa Sur y en alianza con Jalisco Sin Hambre entregamos 1.150 despensas a las familias afectadas por la pandemia y fabricamos 1.200 caretas donadas a instituciones de salud de la Región Sanitaria 7. Un año de hacer comunidad y seguir creciendo. Universidad de Guadalajara